El ex procurador anticorrupción de Piura, Oscar Galvez, informó que ha presentado ante el Ministerio de Justicia su carta de renuncia irrevocable a su cargo, porque no tiene el respaldo de sus superiores, a quienes acusa de cometer injerencia en las investigaciones que se le siguen al presidente regional, Javier Atkins, y a las alcaldesas de Piura, Rubi Rodríguez y de Castilla, Violeta Ruesta. Sobre mi renuncia irrevocable al cargo, el día de ayer presenté mi renuncia ante el Ministerio de Justicia, por los motivos que se han suscitado el día de ayer en horas de la mañana. El día jueves de la semana pasada yo anuncié a los medios de comunicación el pedido de prisión preventiva contra las tres autoridades principales acá de la ciudad de Piura, de los cuales el día lunes yo iba a formalizar ya mi pedido contra el presidente Atkins y con los demás funcionarios, con 12 personas, la solicitud de requerimiento de prisión preventiva ante el Ministerio Público. Y oh sorpresa que el mismo día lunes en horas de la mañana aparecen los miembros de la Procuraduría de la ciudad de Lima sin avisarme que iban a llegar y lo cual no se ha podido formalizar ni presentar el requerimiento de prisión preventiva ante el Ministerio Público porque según los miembros de la Procuraduría consideraban que no existen suficientes elementos de convicción para presentar mi requerimiento de prisión preventiva. Como les manifiesto, mi cargo es el Coordinador Público Anticorrupción, pero que también cumplo las funciones de un Procurador Público porque defiende los intereses del Estado. En primer lugar yo considero que cada coordinador o cada Procurador es autónomo en sus funciones, en las decisiones que uno toma. Y si yo he tomado esa decisión de formular prisión preventiva contra estos funcionarios porque creo y considero que hay suficientes elementos de convicción. Como se recuerda el Procurador Anticorrupción Nacional, Cristian Salas, estuvo en la mañana de ayer en Piura y desestimó el pedido de prisión preventiva que había elaborado Oscar Galvez contra el presidente Javier Atkins. Por el contrario, Oscar Galvez fue suspendido en el cargo. La esposa del presidente del gobierno regional tiene el mismo apellido Figaro que el ministro de Justicia. Entonces, oh sorpresa que sin avisar, el mismo día lunes que yo iba a presentar mi escrito, mi requerimiento, así lo desaprueba el representante del Ministerio Público. Es función del representante del Ministerio Público, si lo acepta o no lo acepta, pero el pedido ya se formuló porque yo lo había anunciado a los medios de comunicación. Y no es delito anunciar las funciones que tú vas a hacer o las acciones que tú vas a hacer contra esos actos de corrupción o contra el proceso. ¿Cómo se llama? Adelantándose, cometiendo una como negligencia porque está adelantándose a lo que se iban a hacer y podía obstaculizar. Mira, yo considero, como ya lo manifesté antes, uno es autónomo en sus funciones. Si yo salgo a la prensa a manifestar a los medios de comunicación, uno es libre de manifestar lo que uno considera de lo que puede pedir. Y yo consideré, como representante de la Procuraduría, como coordinador, de que sí existían suficientes elementos de convicción para presentar la prisión preventiva. No solamente contra Javier Azkin, sino contra las dos alcaldesas. ¿En este caso, cuáles serán sus elementos? Los elementos de convicción es haber sobrevalorado la obra en un principio de 57 millones a 62 millones, pasó a 88 millones y luego a 99 millones de nuevos soles, de los cuales el perjuicio económico son de más de 30 millones de nuevos soles en esta obra. Los adelantos. El ahora ex procurador Oscar Galvez dejó entrever que existe una presión política por parte del presidente regional, Javier Atkins, debido a que el ministro de Justicia, Daniel Figayo, sería primo de su esposa, Sandra Figayo.